Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Recuerdan que ahora en San Gil contamos con un nuevo punto para pagar nuestras facturas. Claro, diagonal al Matochito del Pará. Visita nuestro nuevo centro de pagos y servicios de Claro en San Gil, donde podrás pagar tus facturas, hacer reposición de tu equipo, Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Comprar tu kit prepago de contado y a cuotas Cambiarte a Claro conservando tu mismo número Adquirir televisión satelital Estamos ubicados en la carrera 11-12-04 Esquina, frente al Matachito del Paraguas Teléfono 723-8708 Atendemos de domingo a domingo Datos móviles en línea Distribuidor autorizado Claro El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Y dos policías de infancia y adolescencia de Bucaramanga Le cumplieron el sueño a un pequeño de esta ciudad Sí señores, conocer la Selección Colombia y el mar Andrés Mauricio regresó de la muerte en la que estuvo suspendido por 6 años Para hacer realidad sus sueños Desde niño siempre quiso conocer a los jugadores de la Selección Colombia Y estar en el mar Con mucho orgullo Ahora me siento muy feliz Puedo cumplir uno de mis sueños Conocer a los jugadores de la Selección Voy a conocer a los jugadores Y hablar con ellos Y hablar con ellos Y charlar Esto, traerme un recuertito Un accidente de tránsito A los 10 años de edad Lo dejó con limitaciones físicas Tuvo un trauma crendoencefálico severo Fue remitido a la clínica La Merced Y de ahí lo remitieron a la UCI de la Fundación Cardiovascular Donde estuvo 6 meses en coma Y un mes en estado vegetal Sin embargo, a pesar de sus dificultades Sus sueños jamás se rindieron ¿Quién? James James De cuadrado De cuadrado De... Rame el palcado Rame el palcado Y atrás también, ¿cierto? De murillo De murillo Tres tengo de... De arias Fue una fundación Con sede en Centro Abastos Que se contactó con la policía de menores La que inició la campaña Nos pusimos a la tarea de Tratar de lograr cumplir algunos de esos sueños Que Andrés tiene Fue así Como dos policías Del grupo de infancia y adolescencia Lograron la proeza De llevar a Andrés Hasta el Metropolitano Vestido con el tricolor nacional En la zona mixta Andrés Pudo conocer de cerca A Falcao James Y a los demás futbolistas De la selección Quienes hicieron realidad Sus sueños Gracias a Díaz Por hacer realidad Este sueño El sueño de Andrés Finalizó en las playas De Puerto Zangal Gracias a Dios Por hacer este mar Y a continuación Los descuentos Y promociones Para este fin de semana Con Supermercado Guarantino Diciembre es el mes De compartir con los seres Más queridos Y Supermercado Guarantino Lo quiere hacer Con su distinguida clientela Ofreciendo múltiples descuentos En productos De la canasta familiar 25% En jabones Johnson & Johnson Y productos Listerine En referencias seleccionadas 10% En jabones Protets Y cremas Colgate En referencias seleccionadas 20% En jabón En polvo Ariel De 4 Y 2 kilos 15% En productos Ray y Baigón Y en ambientadores Gley y Mr. Músculo 10% En papel higiénico Familia de 12 rollos Y el 6-pad De frescaleche 20% En productos Habital Además aproveche Precios como el de Jabón en polvo AK1 Por tan solo 7.900 pesos Pañales Huggies Desde 15.100 pesos Y la gran promoción De gaseosas 3.25 litros De postobón El pad ahorro navideño Con precio especial Arroz San Rafael Por solo 2.400 el kilo Y 1.800 la libra Y para estas fiestas Dos productos Que no pueden faltar En su casa Para la noche Las velitas El paquete A 800 pesos Y la feria De lancheta Desde 10.000 pesos Hasta aquí Todo en cultura Y entretenimiento Mil gracias como siempre Por acompañarnos Y múltiples bendiciones Para todas